Se ven de Tijuana a San Diego, volando cabeza con cuernos, no se le enfrentan por el miedo, dice que vienen del infierno, con una cadena más verde, San Judas y la Santa Muerte, pechera, bazooka y granada, de fiesta siempre con la banda, cerveza y pura bucana, muchachas y siempre lavada.